Quería agradecer la presencia, en primer lugar, agradecer a nuestros anfitriones de Tevitec por acogernos, por recibirnos, por el esfuerzo que están haciendo. También agradecer a los alcaldes de Cubillos y de Cabañas. Por supuesto, agradecer también la presencia, nos acompañaba, pero se ha tenido que ir el consejero de Fomento y Medio Ambiente, la delegada territorial, el viceconsejero. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. La verdad es que estoy encantado de estar en el polígono del Vallo, estar en el Bierzo. La verdad, la primera reflexión. Tevitec es líder mundial en la fabricación de paneles de vidrio, planos y curvos. Y, desde luego, es un orgullo para el presidente de Castilla y León, es un orgullo para la gente del Bierzo que dos personas, como Javier y Alberto, hayan apostado en un momento crítico por la reindustrialización de esta tierra que hayan apostado por esta tierra, por el Bierzo. Bueno, yo creo que fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de su capacidad de innovación, también de su propia ambición por querer hacer mejor las cosas, pues vemos como ellos mismos hoy aquí han tenido la oportunidad de trasladarnos la posibilidad, más que posibilidad ya realidad, de comprar una parcela, de duplicar la superficie, de incrementar el número de puestos de trabajo. Yo lo que puedo decir es que contáis con el presidente de Castilla y León, contáis conmigo, contáis con mi gobierno para seguir colaborando con vosotros, como lo hemos hecho en el pasado. Entre subvenciones y créditos participativos han rondado casi los 20 millones de euros, no llega, 18.700.000 euros. Y ahí vamos a seguir colaborando. Y quiero trasladar este mensaje a todas aquellas empresas, a todas aquellas industrias que quieran instalarse o crecer en el Bierzo y en Castilla y León. Van a contar todas con el presidente de Castilla y León e insistir en la idea de que, como presidente de todos los castellanos y leoneses, quiero apostar por la industrialización, el crecimiento de las empresas. Fíjese en los presupuestos que aprobamos ayer, que hoy se han registrado. Vamos a destinar 483 millones de euros para el año 2022 en apoyo a ayudas directas a las empresas que se instalan, que crecen y que quieren innovar en Castilla y León. Es un ejemplo de Vitec. Ahora daré algunos datos más. Y son partidas que están dentro de los 2.000 millones de euros para promover precisamente lo que decía ayer, la actividad económica y las políticas de empleo que crecen por encima del 25%. Por tanto, creo que la colaboración público-privada es imprescindible más que nunca. Colaborar codo con codo el sector privado y desde las administraciones públicas, desde el Gobierno de Castilla y León, apoyar para que sigan haciendo apuestas por instalarse en esta tierra, por crecer en esta tierra, por innovar en esta tierra, por crear empleo en esta tierra. Creo que es imprescindible. Todos tenemos claro que, más allá de cualquier consideración, la creación de empleo permite la fijación de la población en el territorio. Y yo creo que en eso Tevitec es un ejemplo en la innovación, es un ejemplo en el crecimiento, en la pujanza industrial. Eran algo más de 500 puestos de trabajo, pero con esas nuevas apuestas de crecimiento, de ampliación, de expansión, se pueden incrementar los puestos de trabajo en más de 200. Yo lo que quiero decir es que me encuentro orgulloso y satisfecho y que son proyectos que ponen en valor y que manifiestan la realidad de que se puede invertir en Castilla y León y, de hecho, se hace y se invierte en Castilla y León. Se puede invertir y se invierte en el Bierzo y, por supuesto, vamos a favorecer todo tipo de instalación y de crecimiento de fábricas en nuestra comunidad autónoma. Fijaros, desde la financiación en lo que llevamos de legislatura, hemos destinado más de mil millones de euros a proyectos de empresas con la plataforma financiera de Castilla y León. De ellos, 145 millones son en la provincia de León para empresas que están en la provincia de León y que garantizan la estabilidad o la creación de 3.000 empleos. Algo también especialmente relevante que es la política de suelo industrial a la bajo precio, que va a permitir la adquisición o que va a favorecer la adquisición de esta nueva superficie por parte de Tevitec. Pero decir que una bajada media de un 25% en la provincia de León, la bajada media está en torno al 47% y la provincia de León es la que más suelo industrial ha vendido en los últimos cuatro años. Estamos hablando de 670.000 metros cuadrados. Seguimos también apostando por la internacionalización en la que precisamente Tevitec es un ejemplo de ello. El 65% de su exportación, aunque fluctúa, pero en torno al 65% de su producción va a la exportación. Es algo muy importante la capacidad de abrir mercados fuera de nuestras fronteras, fuera de las fronteras españolas. Y quiero decir que el crecimiento de las exportaciones, especialmente en León, es muy importante. Se ha crecido en un 22% con respecto al año anterior. También decir que creo que es importante seguir apostando por la fiscalidad moderada y, en ese sentido, creo que, bueno, ya lo he insistido en muchas ocasiones, creo que el mantenimiento de la estabilidad fiscal o incluso apostar por ir bajando de manera progresiva los impuestos es favorable. Saben ustedes, ya le voy a referir algunas referencias a los presupuestos de la Junta de Castilla y León, para el año 2022 destinan una cantidad de en torno a 1.387 millones de euros para la provincia de León, en las partidas provincializadas, un 7% más que en los presupuestos de este año. Y, en concreto, en las inversiones crecen un 58%, porque han pasado de 107 millones de euros a 170 millones de euros. Sin olvidar los beneficios fiscales de los que se beneficia a todas las personas que viven en León, todas las empresas o todas las familias. Yo tengo que recordar que solo de los beneficios fiscales en la provincia de León se pueden beneficiar en torno a 90 millones de euros empresas, personas y familias de nuestra provincia. Más allá de la valoración, creo que son unos presupuestos comprometidos con la provincia de León, comprometidos también con el Bierzo. Y me habéis pedido que haga una referencia somera de todas las inversiones. Decir que en el ámbito de los regadíos se completan el páramo medio y bajo con 5 millones de euros y 10 millones de euros van destinados al canal de pañuelos para darle un impulso. También vamos a hacer una apuesta por la reforma integral de la estación de autobuses de León. En fin, vamos a vertebrar el páramo con el impulso definitivo a la LE 413, con 5 millones. Vamos a construir o reformar varios centros de salud. Salud, Sagum, Villaquilambre, Elegido, San Andrés de Rabanedo, el nuevo Conservatorio Profesional de Música en León y también el desarrollo de algunos proyectos en el Bierzo. Insistir en algo en lo que he empeñado mi palabra y la vuelvo a ratificar, que es la unidad de radioterapia. Por primera vez hay una partida económica y más allá de la cantidad concreta que se puede incrementar en el trámite parlamentario. Vuelvo a insistir en algo que es importante, como es que se van a cumplir los plazos, que estará en obras antes de que finalice esta legislatura. Sí, como digo, hay unos plazos y lo que queremos es ser más ágiles en el tema de los plazos. Vamos a seguir ampliando el polígono industrial del Bierzo Alto de Benvibre, nuevas infraestructuras turísticas en las médulas, la carretera entre Toreno y Páramo de Sil, que la vamos a renovar, la concentración parcelaria de Castro Podame. En fin, yo creo que son una ligera referencia de las inversiones que vamos a hacer en el Bierzo y en la provincia de León. Como conclusión, el orgullo de estar hoy aquí en Tevitec, el orgullo del esfuerzo que se hace por parte de esta empresa originaria de este territorio, que sigue apostando y creyendo en este territorio, en el Bierzo, por la apuesta que hicieron por la reindustrialización hace aproximadamente más de 10 años, 13 años aproximadamente, 14 años, quiero agradecer el esfuerzo por innovar, por exportar, por digitalizar, por automatizar esta fábrica, porque además permite la creación de nuevos puestos de trabajo y, sobre todo, permite ser competitivos en un mundo global. Y a partir de aquí, pues les agradezco a todos su presencia. Muchísimas gracias.